¿Cómo es que estamos en esta situación? Que se acaba el espacio entre tú y yo Ven dime que quiero una cosa para estar solos Con los movimientos, ven como cambio Seguro el momento, creo que lo intento Merece la pena sin miedo a perderlo Sé lo que siento, no es nada normal Y yo no me arriesgo, me arriesgo Por algo que no me merezco Toma tu tiempo, besa mi cuerpo Yo no me meto en algo que no me merezco No estamos lejos, yo me manejo Yo no me arriesgo en algo que no me merezco ¿Será que te apetece imaginar? Pasar las noches juntos sin soñar Dime que buscas una cosa para estar solos Con los movimientos, ven como cambio Seguro el momento, creo que lo intento Merece la pena sin miedo a perderlo Sé lo que siento, no es nada normal Yo no me arriesgo en algo que no me merezco Me arriesgo por algo que no me merezco Toma tu tiempo, besa mi cuerpo Yo no me meto en algo que no me merezco No estamos lejos, yo me manejo Yo no me manejo en algo que no me merezco Yo no me merezco, yo no me merezco Me merezco, yo no me merezco Me merezco, yo no me merezco ¿Cómo que estabas en esta situación? Dime que busquen una cosa para estar solos Gracias por ver el video